Perspectiva Lázaro Queridos amigos, estamos con Homero González Un hombre que ha destacado lo mismo en la música como en el tenis ¿En qué etapa fue cuando Roberto Hernández Jr. era co-conductor con Vianney Valdés? Pues casi, casi empezamos todo ya fuerte, fuerte con el locutor de este... Roberto Hernández Jr. Él era locutor así de radio y trabajaba en la XFB o algo así Pero el caso es que nos gustó la apariencia De todos modos, el pedazo ya nos tocaba Él nació para, como quien dice Ya una vez con él, pues vinieron, te digo, las alegrías Que era un dueto muy especial y con las voces muy dulcecitas Y Jorge Barón que vino de México y que ya se quedó y ya no se regresó Y Juan es matemático, adiós matemáticos y se quedó solo y le sacó provecho ¡Fabuloso! Los invitamos para que sigan viendo la programación de Multimedios Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía cuidadito Que un amor tratas de encontrar No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Perspectiva Lázaro Como podía